Bien, continuando entonces con la arquitectura reflexiva y el diseño de ambitectura, de la arquitectura relacionada directamente y contemplando al ambiente que la contiene. La cultura entonces es lo primero que nos permite una transformación del ambiente en términos de uso de la filosofía como acción cultural. La cultura expresa entonces la percepción que tenemos del mundo y la forma en la que accedemos al otro, contemplando al otro como un actor importante en el ambiente. Por eso es que decíamos que debemos desarrollar una sensibilidad benevolente con respecto al otro, que al otro le vaya bien, incluyéndolo en nuestro proyecto, considerando entonces la cultura como la fuente de nuestro comportamiento. Hablábamos también de las soluciones creativas. Soluciones creativas para utilizar a la cultura como una herramienta de gestión de nuestro buen vivir. Una herramienta de gestión para mejorar nuestra conducta en la casa, en el barrio, en la ciudad, en la sociedad. Es el aprendizaje de la generosidad y el respeto al otro, la otredad, la consideración de la otredad, de la existencia de otros que son importantes y son diferentes a mí. Es decir, la diversidad como motor de la unidad, así decía el Papa Pablo VI, la unidad en la diversidad. Es importante que el otro sea diverso, que el otro sea distinto, que esté parado en otro lado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a completar la información que necesitamos del ambiente, porque está mirando el problema desde otro ángulo. Cuando yo tengo un volumen y lo observo desde un lugar, estoy viendo sólo una parte de ese volumen. Necesito otro que lo mire desde otro lugar para completar la percepción de este volumen en tres dimensiones. Si no, me quedo con la verdad parcial y a veces no hay mentira más grande que la verdad incompleta. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra investigación del ambiente, de que no nos quede nada en el tintero, de que tengamos una investigación incompleta. Por eso, la cultura como acción permite estimular la sensibilidad, que es esta predisposición y este cuidado a no olvidar nada. La función de la cultura es sensibilizarnos, hacernos más comprensivos e incluyentes. Entonces, con estos conceptos llegamos al habitar. ¿Para qué? Para que se manifieste esta secuencia que venimos desarrollando. Así pienso, así diseño, así construyo, así habito. Es una cascada de fenómenos secuenciales sucesivos. Entonces, teniendo en cuenta este principio ordenador, me empiezo a preguntar cómo será mi relación con el ambiente. ¿Qué modelo establecerá la relación? ¿Qué paradigma configurará la relación? ¿Qué es lo que vimos en la clase número 3? ¿Cómo será mi relación con el ambiente? ¿Qué paradigma configura la relación? ¿Será de contraste o mimetización? ¿De equilibrio o desequilibrio? ¿Disonancia o armonía? ¿Será abierta o será cerrada? Con estos conceptos vamos a intervenir también en la identificación de los patrones. Recordemos los paradigmas de configuración de esta relación con el ambiente y se los muestro así muy rápidamente para que ustedes hagan memoria y tomen nota. Entonces, los patrones son la interacción de las ideas en la mente, que como es un conglomerado de ideas, tiene la capacidad de enunciar la predictibilidad de los patrones. Y los patrones, cuando empiezan a interactuar entre ellos, generan el paradigma o modelo. Es el conjunto sistemático de patrones e interfaces. Recordemos la importancia de las interfaces porque es el plano en donde el elemento, hecho o fenómeno, cambia de estado. Entonces, el conjunto sistemático de patrones e interfaces genera un modelo que conocemos como paradigma. Recordemos el paradigma y los patrones de la arquitectura griega que vimos con detalle. Esto, para recordarles, es el frente del partenón. Vemos todos los elementos que conforman su patrón. Y acá podemos observar con mucha precisión lo que nosotros dijimos en una de las primeras clases. Desde el punto de vista de la gramática, la redundancia es la repetición innecesaria de un vocablo. Pero, en la teoría ecológica de la mente que vimos con Bateson, la redundancia es la capacidad de anticipar los patrones porque se vienen repitiendo de manera sistemática, de manera redundante. Y es entonces, como vemos acá claramente en este gráfico, que la proyección de la línea de tendencia en los dos casos de la pendiente del frontis triangular nos permite identificar claramente cuál era la dimensión original que tenía ese triángulo en el frente. Aunque falten elementos, la línea de tendencia, que es una repetición sistemática de los puntos, la línea es una repetición, una sucesión de puntos, esa sucesión de puntos nos hace generar las líneas que se intersectan en el vértice superior. ¿Sí? Queda claro. Y es así como llegábamos a Kevin Lynch. Kevin Lynch fue, no era arquitecto, era ingeniero, pero era especialista en urbanismo norteamericano. Nació en 1918, falleció en 1984 y generó lo que se conoce hoy como la teoría y los elementos de los patrones arquitectónicos, los elementos de la ciudad, de Kevin Lynch. Él sostenía que siempre recordemos que nosotros tenemos una serie de reflejos condicionados por nuestra condición de ciudadanos que nacieron y están acostumbrados a circular por una ciudad planificada con una cuadrícula. Y entonces, como son un conjunto de ejes cartesianos, como si fueran tablas de doble entrada en un Excel, la cuadrícula nos permite a nosotros, y sobre todo vinculada con los puntos cardinales, ubicarnos muy rápido en la ciudad. Decimos cuatro cuadras hacia el sur, tres cuadras hacia el norte, y cuadras son 150 metros. Entonces, rápidamente tenemos una percepción de la magnitud de la distancia y la orientación del punto cardinal. Eso no sucede en la mayoría de las ciudades europeas, por ejemplo. Entonces, Kevin Lynch sostiene que en estas ciudades europeas o americanas, que no se rigieron por las leyes de Indias que establecían una protocolización de una técnica de trazado y construcción de la ciudad, como hicieron los españoles acá, tenían otros métodos de fundación de ciudades.